Música Buenas a todos, aquí PWN Game Reviews, seguimos en Life is Strange Y nada, bueno, pues esto es un recordatorio de todo lo que pasó en el primer capítulo Que viene bastante bien, la verdad Hey Victoria, ¿qué quieres, Max? Veo todo aquí en Blackwell, ¿sabes lo que estoy diciendo? No, por verdad Warren, esto es entre tú y yo No me asustes Max, adelante ¡Hey! ¡Suscríbete a ti! ¿Max? ¿Chloe? Me hace perfecto sentido ver a ti hoy Bienvenido a casa, Max Gracias por ver el video Chloe, tu amiga de hace unos años El matón es un normal ese El... ¿Cómo se llama este? El Warren este Warren, el... Y así es como se quedó todo Vale, vale, pues Ah Alarma Es en plan Te despiertas y dices No puedo Guareni A tope Lo malo es que este capítulo me lo pasaré en dos días Entonces, porque como tengo que grabarlo, me voy a grabarlo todo de golpe Y bueno Don't Not Entertainment Los creadores de Remember Me Que no se conoce mucho, pero es un buen juego Lo empecé, pero no me lo acabé Porque salió Final 10 HD, creo Bueno Eh... No sé qué estaba diciendo Ah sí Que me lo acabé en dos días o eso Y bueno, pues Nos enviará la mierda Porque más que nada estar esperando el capítulo 3 Me tendré que esperar 4 o 5 meses más Y no, no, no es plan No es plan Y buen día Ah, espacio para levantarse Levántate El pijama ese Parece un 3 chocobitos Bueno Vale, es una lucha La verdad es que Es la segunda vez que grabo esto Porque he visto el audio Y no se me oía la voz Y yo tenía que grabarlo todo Por suerte solo había grabado 2 bits No, 2 Media hora Es que había grabado media hora Estos mensajes ya los he leído también Bueno, que he quedado con Chloe a las 2 De verendo No voy a quejarme de la traducción Porque al menos No sé Lo traducen los fans Eso Quizás o no Ayuda mucho Un momentito Porque quiero comprobar cómo va el audio Ahora no quiero repetirlo todo Vale, bueno Sigo Estaba mirando unas cosas Más o menos no me escucha bien A ver si ahora puedo aguantar todo el vídeo Vale, vale Tenemos que ir a ducharnos Bueno, esta está diciendo algo Gracias, Sherry La escúpida esa Bueno, había que ir a la ducha Por suerte ya se... Guay Era aquí Bien Bueno, pues entramos así rápidamente Y ahí vemos a Kate La pobre Kate Que la están martirizando Vamos a hablar con ella, pobreta Oh, un momento Voy a cerrar la puerta Claro, Max ¿Tienes todavía mi copia De la país de Octobre? Oh, sí, por supuesto Es genial hasta ahora No me acuerdo que Bradbury Era tan poeta ¿Puedes, por favor, Bray a mi cuarto esta mañana? Solo necesito tomar Unas noticias para la clase Absolutamente Lo traeré a mi tarde Vale, pues vamos a tomarnos una ducha Sienta bien, ¿eh? De buena mañana Una duchita calentita Para empezar el día bien Tengo un sueño Lo malo es que ahora no me sorprende Lo que voy a hacer ahora Las cosas que voy a hacer Me cago en todo Qué mal he tenido que hacer Qué mal he hecho En no comprar el audio Bueno, aquí tienes a la subnormal Esta Estúpida es, ¿eh? En serio Oh, Dios mío, bien No seas tímido Creo que es genial Que tengas un registro de lenguaje En el video No seas tímido No seas tímido Algún día Oh, brujo No seas tímido Que eres una tímida No seas tímida Yo seguro que ella Tuve que divertido Parece que Que es así Sé que Nathan Hacóla Y tú sabes que Tiene la buena Cállate, sista ¡Túrgada! ¡Suscríbete! Todavía tengo Todavía tengo Pintura sobre mi Nuestra La siguiente Selti Pensaba que Era una Bada Ase Tímida Debería 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 Eso Eso Fue Uncólo Ella es orgullosa porque Mark, señor Jefferson, sabe que voy a ganar el Contest de los Héroes. Él cree que Max es una broma. Ella es una locura con esa cámara maldita. Me odio a eso. ¡Soy tan maldita! En todos modos, dejamos el link a Kate's video para que todos tengan la oportunidad de verla en acción. No es tan maldita, Biatch. Lo amo. Vale, pues, a ver... Mejor quedarme vestida y te daré el libro de Kate. Incluso si puedo evitar a una persona de verla, vale. Vale, pues... Que tenga consecuencias, pero las que quieras, eh. Y estoy haciendo lo que creo correcto. A ver... Me visto y le devuelvo el libro a esta. Y luego me voy con Chloe, ¿no? Sí. La habitación... Esta es esa. Vale, pues. Bueno, mirad esto. Qué graciosa es la gente. Nadie se mete conmigo. Puta. Y todavía tengo que limpiar toda esta mierda. Después de encontrar el libro de Kate. Bueno, a ver... El libro... Ajá. Tec. Por supuesto que solo se puso soda en el libro de Kate. Me debes resolverlo rápido. Kate necesita el libro... Y... No tengo una lista de problemas. Vale, ahora sí. Primero movemos el vaso. Es que sería súper útil este poder, te lo juro. Vale, pillamos el libro... Y nos vamos. Bueno, perdón. Antes me tengo que vestir, ¿no? Vamos a vestirnos. Vale, pues. Eh... Sinceramente, no voy a mirar estas paridas porque, vamos... Es una tontería. Y vamos a devolverlo a Kate. No exploro lo de la habitación porque antes lo he hecho. Y, bueno, es lo mismo... Que lo que se podía hacer y ver en el... En el capítulo 1. ¿Estás ahí? Sí. Es de todos los dibujos que pone... No te metas conmigo... Bitch. Si me quitan el audio en YouTube. Y... Otra cosa que no me acuerdo, pero que era una tontería, vamos. Eh... Bueno. Aquí sí que hay cosas nuevas. Una tablet. Con un mensaje de su padre, realmente. Creo que era su padre. Mira. Pobre, tal. Ah, no. Su madre, perdón. Violín. Kate tocaba el violín cada mañana. Obviamente. Con todo lo que le ha pasado. Pañuelos, postal, foto. Hay un conejo. No tenía ni idea de que Kate hubiera contado con Alyssa y Stella. Hola. ¿Foto al conejito? Foto al conejito. ¿Y la Kate estará? ¿Y esta por qué le hace una foto a mi conejo? Esto no tiene doble sentido, eh? Vale Pobreta, ¿eh? La estarán, vamos Sinceramente La pobre está pasando mal porque su familia parece religiosa Por lo que he leído en el En la tablet y en En la carta esta que acabo de ver Bueno, esto Odio a los matones, esto es verdad David Maxim debería saber mejor Estaba esperando que lo hubiera Pero es bueno ver que te importa Kate, en realidad Me importa Entonces, ¿qué es la historia Con tú y David? Bueno, él es una total paranoia Ah, los Vortex Cierto No me acordaba de eso ¿Por qué? Vamos a preguntarle por qué No voy a ir directamente ¿Sabes lo que es humillante para mí? Sé que esto suena, Kate Pero Dime sobre el video y quizás me puedo ayudar Básicamente, fui a un club de club de Vortex Y acabé de salir con un montón de personas Y no tengo la memoria de eso O sea, si es horrible En plan, para simpatizar con ella Eso es horrible Así que ¿Cómo se ha hecho esto? Es una larga historia Y todavía estoy tratando de sumarlo todo Tienes que decirme más que eso ¿Qué pasó con el plato? ¿Primiste? Siento a Dios, tuve una copa de vino verde Y luego tomé una Es que no es suficiente No, pero voy a decir ¿Estás segura? ¿Estás segura? Es que fue solo una copa Yo tomo una copa de la iglesia Y no acabo en un video viral ¿De acuerdo? ¿Has ido a alguien drogar a ti? No me acuerdo Vamos, que la drogaron Y... ¿Paso lo que pasó? Nathan Prescott Dijo que me llevaría a la hospital Nathan Prescott Hijo de puta, tío Nathan Prescott Oh, mierda Cierto, cierto A saber dónde se la llevó el tío ese Algo frío en mi piel Vamos, que la drogaron ¿Quién tomó el video de ti en la partida? No tengo idea Probablemente Victoria Ella estaba ahí siendo su propia propia Dios, Kate Estoy desgraciado Esto es serio ¿Cómo obtengo un video viral Seguro que ya está spread Pero ¿qué si mi iglesia ve eso? Necesito saber ¿Qué? Kate Vamos a descubrirlo ¿Qué? Luego, ¿ok? Gracias, Max Puedes poner mi libro aquí near mi bag Vale, pues Vamos a poner el libro ahí Eh... La mochila Ha dicho Vale 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 ¿Puedo preguntarte una pregunta? Y por favor, ser honesto No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Necesito saber si Nathan Prescott me ayudó O me asustó Después de esa partida ¿Puedo ir a la policía? Si te hagas eso No te creerán Estás en el video grabando a todos esos chicos y a todos los que me han venido malo Pero sé que yo fui drogada Y eso es lo que tienes que proveer No ellos Te estoy diciendo Cómo los policías en la escuela Vamos a ver con esto El video no te abriga Te saca Me hace linteres Ten yasajido No, no, Cate No quiero más queена No quiero再 sale 무� Gegenme Eso me parece imposible por este punto ¿Y esa respuesta se szabotó? Creo que deberíamos esperar Hay otras cosas que se pueden ayudarme Pero no ahora Debería llegar Entonces puedo pasar Segunda las calles población Gracias, Max Si Buena trabajo, Dr. Max. Ella no me gustó lo que tenía que decir, pero no quiero proveer lo que sucedió. ¿Por qué cubrió el mirar? ¿Era no puede ser eso? Oh, hola, Max. ¿Viste el flujo del flujo ayer? Estuve nerviosa por ese flujo de negros de negros de negros de negros. No puedo saber si estás siendo serio o no. Ah, ya que soy un noob de science, me preguntaba si pudiera explicarlo. ¿Estoy serio? Incluso meteorólogos no pueden explicar esa negros de negros. Debería que Warren lo puede. ¿Has hablado con él todavía? No lo haré tarde. ¡Feliz de ti! Estoy seguro que él te traerá, Max. Te veré. Bueno, que Warren es el pagafantas personal de ella. Buah, en serio, el apartado técnico y artístico del juego me encanta. Es decir, no son gráficos alucinantes, pero... me encanta, es súper bonito. Mira, este es el de... al que le rompimos el cubo para que le cayera Victoria. Hola, joven Max. Me encanta la mañana. Todo está tan caldo y quieto. Y puedo sentir los animales que me acostumbran. Es una cosa que realmente amo sobre Arcadia Bay. Es todos esos animales geniales en la flujo. Los perros siempre vienen en la mañana... para la comida. Puedo escucharlos llorar. ¿Qué animales ves en la flujo? No sé él. Vamos a ver qué pasa. Pero... Me suena lo de la cierva. Sí, seguramente fuera algo así importante. Oh... Es tu espíritu animal. Tu espíritu animal. Hostia, parece que se haya fumado un porro antes de... Que no, es broma. Mi espíritu animal es una ardilla. Sí, eh... Hasta luego. Voy a preguntar sobre la nieve. No sé si os acordáis de la nieve. La del último capítulo al final. Perdón, la del primer capítulo al final. No sé si os acordáis de la nieve. Voy a decir que Samuel no ha visto nada así antes. Aún no quiero entrar en el ritual de la mañana. Hasta luego. Vamos a ver, Will. ¿Ves? Hablar con él no tiene consecuencias. Es que eso es así. Preciosidad. Mira, el Pagafanta. Joder, número privado. Este es el padre de Nathan. Esta es una mensajera para informar que los intentan... Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Warren, ¿qué estás haciendo aquí? No, nada. Estoy esperando... Esperando... ...para una llamada? No, quiero decir, ya tomé la llamada. De todas formas, quería hablar sobre esa acción ayer. Eso fue intenso. Todo lo que pasa tan rápido... Te lo juro. Claro. Te lo juro. Te acercaste a una balea, y fue increíble. Incluso me dejaste con la balea que fuiste con esa chica. Ella es muy muy punk. ¿Cómo lo conoces? Chloe Price. Eres un viejo amigo, Chloe Price. No hemos visto nosotras en un tiempo. Yo espero que estés feliz de ver a ella en ese truco como un rockstar. Que pregunta es, ¿por qué es Nathan Prescott sacándote a ti? Es un hombre que es un hombre que no quiere que te haya involucrado. Me haces ahí, pero no te vas a bajar. Nathan Prescott va a tener su karma de pronto. Pero tú eres malo. Como ese bizarro cajado de la mañana. Hablando de la dystopia... Hay un coche en el año 2017 y en el año 2017. ¡Vamos, Ape! Sí, eso es exactamente lo que quiero. Me encanta esos filmes de Ape. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba. Vale, te enviaré la información. Le partieron la cara por mi culpa, así que... Vale, pues vamos a tomar el autobús. Uy, eso es malo. Esto tiene algo que tiene que ver con Kate. O Rachel. Me haces tan alto. Fue tan alto. Me haces tan alto. Te enviando a la cara por mi culpa. Fue tan alto. Eres como un coche. Ahí está todo lo que tienes. En 말. Fue tan alto. Y ahora tú tú. Te enviaré la cara por mi culpa, así que te chercher. Y ahora tú que tus manos. Oh, esa canción, me encanta Ya la tengo hasta en el móvil Me recuerda lo que hago yo en la universidad todos los putos días En plan, lo de coger los buses, un tren, otro bus Mira, me la voy a poner mañana para ir a la universidad Esa misma canción Vale, se supone que el bus nos dejará en el restaurante ese, ¿no? Yo, sinceramente, ahora el audio del vídeo, mi voz, lo he visto bien Si está mal, pues lo siento, pero no voy a volver a grabar Al próximo ya lo haré mejor Porque he tenido un problema con el micro y, bueno, no pasa nada Bueno, ha sido un primer contacto con el segundo capítulo Realmente no ha pasado algo así que diga Wow, interesante Supongo que al hablar con Chloe, pues ya pasará algo más fuerte Pero por ahora no hemos salido ni de la academia Bueno, ahora sí Mira, el faro ese está de fondo Lo han dejado de ver a posta Si os fijáis, lo habían enfocado bastante y todo Vale, es que se está guardando Así que la próxima vez que inicie será desde aquí Bueno, pues lo dejaré aquí Cuando acabe la cinemática, supongo Vale, sí, sí ¿Habéis visto? Tienen buses privados los de la academia Blackwell Putos forrados, ¿no? Le pagan los viajes y todo Vale, two wells, dinner Dina Vale, pues... aquí estamos No, vale, me quedo aquí El comedor se ve exactamente igual Anciano... Hombre, pues si podemos irnos Supongo que estará limitada la ciudad esta, obviamente Pero luego exploraré más Bueno, pues el primer contacto no ha estado mal Pero ya sabéis Voy a subir bastante rápido lo que es la serie El capítulo Y nada, que para más Life is Strange Like, suscribiros y hasta el próximo vídeo PWNA Game Reviews ¡Hasta luego!